¡Hola compañeros! ¡Esta es la casa de hoy! ¡Las estrellitas! ¡Ay, las estrellas! Son hermosas, ¿verdad? ¿Pero sabes de qué color son? El color de las estrellas depende de su calor. ¡Así es! Las estrellas más calientes tienen diferente color a las estrellas que son más frías. Las más calientes son de color azul. Las que le siguen son de color blanco. Luego, las amarillas y las estrellas más frías son las rojas. Las estrellas están en el espacio. Así es como se le llama a lo que conocemos como el cielo. Es decir, es el espacio que está afuera del planeta Tierra. Observa en tu póster e identifica dónde está el planeta Tierra. Todo lo que ves alrededor, dónde está el sol. Las estrellas, la luna, eso es el espacio. En la página número 43 de tu libro, Descubro y Aprendo, encontrarás unas estrellas. Recórtalas. Y luego, pega las estrellas en el dibujo en el espacio que está arriba, como tú quieras. Y contéstame estas preguntas. ¿Cuántas estrellas son de color azul? ¿Cuántas son amarillas? ¿Cuántas son blancas? ¿Y rojas? ¿Cuántas hay? ¿De qué color hay más estrellas? ¿Y de qué color hay menos estrellas? Y así es como hemos terminado nuestro trabajo estrella. Bueno compañeros, ya planeamos más de las tres. Adiós. 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 Gracias por ver el video.